¿Cómo tardes? Vamos a ver Funciones exponenciales Habréis dado esta ¿No? Y esta también la habréis dado ¿Sí o no? Que la cosa cambia ¿No? Pues vamos a ver con el menos Esta no No hay nada que rascar Quiero decir que el dominio es todo R ¿Vale? Ahora el recorrido ya es distinto Ahora cuando veamos el dibujo la vamos a ver El dominio es todo R Yo tampoco me llevo mucho a la cabeza No hay que darle puntos hacia especiales Ni calcular nada especial ¿No hay gracia y doctor diciendo así? Sí, la vamos a ver Yo lo voy a dibujar Si yo dibujo esto Que en las exponenciales no hay que darle mucha vuelta Va a menos 3 ¿Vale? 0,125 ¿Vale? Esto Menos 2, 0,25 Menos 1, 0,5 0,1 1, 2 Aquí es donde empieza a embalarse Entonces efectivamente tiene una asíntota En 0 El dominio es de menos infinito a más infinito Porque aquí vale Este número es muy pequeño Vale Pero el recorrido es de 0 a más infinito Aquí abajo no hay nada que hacer No hay nada que rascar El recorrido es de 0 a más infinito ¿Qué más se puede decir? Pues que corta en el punto 0,1 Siempre Que es creciente siempre Esta es creciente Pero a mí me da en la nariz Que este hombre va a tener malage Y os va a poner 2 elevado a menos x ¿Vale? 2 elevado a menos x Sería 2 elevado a menos menos 3 2 elevado a 3 Es igual Pero al revés De hecho le voy a poner la misma gráfica Para menos 3 vale 8 Es decir que empieza aquí Cruza aquí en el 0,1 Y aquí va creciendo Tiene también una asíntota Horizontal en el 0 Se va acercando pero nunca toca Y es decreciente O sea que está muy parecido El dominio también es todo R El recorrido es de 0 a más infinito Y digo Pasa por el 0,1 Y es siempre creciente ¿Y qué es esto? No sé Cualquier cosa ¿Os ha puesto algo más complicado? Es que desean un práctico No Entonces como mucho Yo creo Espero que ponga eso Pero bueno Por lo menos que sepáis cómo es Y los puntos que tenéis que coger Podéis dibujar Tiene que buscar ningún punto especial Y nada Simplemente Y ahora las logarítmicas también Las logarítmicas son iguales que esta Pero al revés Y yo de hecho Para hacer las logarítmicas No hago las logarítmicas Así me dicen A mí me dicen Dibuja esta función Yo digo Yo no te voy a dibujar esa ¿Por qué? Porque no me da la gana Te voy a dibujar La que acabo de dibujar Y acabo de borrar 2 elevado a X Mirad cómo ¿Cómo? Que te he dicho Que me dibujes Logaritmo en base 2 de X Y yo digo Muy bien Pero yo voy a dibujar esta ¿Qué te he dicho? ¿Qué dibujas? Sí que sí Lo que tú digas Pero yo voy a dibujar esta Puede gritar Puede saltar cuello No importa ¿Por qué hago esa? Porque la función logaritmo Es justo la inversa De la exponencial Entonces si yo a esta Le doy la vuelta ¿Vale? Para saber cómo es esta tabla Vamos a ver Si 2 elevado a 3 es 8 El logaritmo En base 2 de 8 es ¿A qué número tengo que elevar a 2 Para que me dé 8? A 3 Entonces justo la función inversa Entonces me ahorro un montón de trabajo Es lo que tiene la flojera Cuando eres flojo ¿Cómo puedo hacer esto? Para hacer menos trabajo posible Pues yo hago esto Voy a dibujar 2 elevado a x primero Esta es la misma de antes Y esta como es 0125 menos 3 0125 es aquí Menos 3 es ahí 025 menos 2 05 menos 1 ¿Qué dices Gowi? ¿Que te imagines qué? Al final del curso ¿Cuándo qué? Hombre, dilo Comparto Selectividad Selectividad Yo no es por hablar mal de nadie Pero Yo conozco una persona Que dijo Va, yo me lo seto ya Y no hace falta Que estoy de la selectividad Bueno Fue un poco Frustrante Para él Te acuerdas de todo Te acuerdas de todo Digo Gowi, de todo Son dos semanitas de repaso Te acuerdas de todo Es que has estado Nueve meses con lo mismo Lo empiezas a ver Otra vez lo mismo Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y son dos o tres semanas De aburrimiento extremo De trabajo aburrido Porque ya te lo sabes todo Es algo que ya Lo has hecho Lo has hecho Lo has hecho Lo has vuelto a hacer Estas dos funciones son simétricas ¿Vale? Simétricas Respecto a I igual a X Propiedades de la función logarítmica Pues Es creciente ¿Qué más? El dominio No es todo R El dominio es Desde el cero Y el cero no entra Porque el logaritmo de cero No existe Cero abierto Hasta más infinito Y el recorrido ¿Cuál es el recorrido? Si es todo R ¿No? Porque están todos los números negativos Y positivos Es la inversa justo de Pasa por el punto uno cero Podemos componer Pasa por el punto uno cero Pasa por el punto uno cero